Ah, eso no existe Yo no le canto a la luna ¿Todo eso graba las voces también? Ah, vale Entonces no hablamos nada de lo que nosotros hicimos ¿Habla? ¿Por qué no? ¿Qué vamos a esconder? ¿Cómo le regalaste la marihuana a los policías, tonto? Me llegan a la voz, me decían, no tengo nadie ¿Me veían eso, boludo? Me mandaba a la comisaría y me preferían Bueno, eso es lo mismo que nada Bueno, eso no es nada Fue que el video Si, calchaquí Compañera ¿Puedo hacer los tres picos? Debe estar viendo que es maravilloso ¿Puedo hacer los tres picos? ¿De arriba? No sé si está Compañera Sí Es que mucho de la hora sube por la altura también Sube, por fin de semana, ¿sabes? Además, sí Vigan ahí abajo, después Después por fin de semana hay tres personas